Que si, que si, pero ¿tú realmente sabes cómo hacer abetos altos? Déjate explico estos dos truquitos El más fácil es poniendo una losa atrás del árbol y luego usando polvo de hueso El otro que puedes hacer también es poner vidrio alrededor y luego usar el polvo de hueso Pero te recomiendo que no sea más de 4 o 5 bloques de altura ¡Listo! Ahora ya sabes cómo hacer abetos altos ¡Sígueme para más trucos!